¡Suscríbete al canal! ¿No estuvieron ahí? ¿No estuvieron ahí? ¿Pero qué tal? ¿Qué tal supieron acá de la noticia? ¿Lo sabes? Están fuera de eso. Bueno, aquí los amigos están comentando de que están fuera de todo ese despapalle que supone en la ciudad. Y pues aquí se ve muy tranquilo, aquí todo está bien, el ambiente se ve tranquilo. Y muy bonito todo esto, orillas, todo lo que me da para llegar de la ciudad para acá para el pueblo. Y les invito a que llegan, todos los partidos en el espacio. Cuídense mucho y saludos mexicanos y esperaba para ustedes. Saludos.